tortuguita tortugones la primera vez que hacemos un capítulo con nuestra cuenta principal abajo en la descripción les voy a dejar lo que viene a ser disco patrocinamos disco más que nada de guabinado sinceramente vamos a hacer una guerra a un perro más que nada porque anda robando gente más de este felmos estaba en mi gremio sinceramente estaba robando gente digamos este de tal demoledor 666 estás dinero como se llama tu líder demoledor 666 está conectado sí porque decirle que le voy a demoler la cara al 666 esa me la guerra era como baila como baila perfecto vamos a darle vamos darle guerra el gremio tortuguita que se ha declarado la guerra ha rechazado la la guerra perfecto muy bien no van a poder más que nada salir de plaza no quieren guerra y acá están vamos a matarlo así eso jaja asesinato para tu líder si vale el mensaje esa no estamos divirtiendo acá jaja y jaja esto está bueno tortuguita tortugones primer pero primer capítulo con nuestro principal esto no hay que hacer gente andar jodiendo así pero se te quieren llevar a la gente del gremio como éste que se fue bueno y así hay que hacernos respetar en plaza así me gusta bien educado jaja 6 jaja 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 lo bajamos recién parábamos a ver vamos a ver si no está uno por acá el pequi blender pero eso mira el pequeño lindo hoy tiene de todo un poquito de contrajefe todo ahora era en el compás amigo cuál es mejor para hacer torre y para hacer torre cualquiera de las dos cualquiera de las dos que lleve demonio recibe de demonios obviamente para hacer torre alguien que me dejó la tercera el vito de gavis ahí corta vamos a ver qué dice vamos a provocar lo va a provocarlo para que haya una guerra vamos que pasa vamos a tratar de que haya una guerra ya no me meto a salir que el víctor te asesina qué miedo dice y si tener y si la verdad que si tiene un miedo porque si está dentro de plaza olvidad del que le rompe la gente no quiere salir no quiere salir está todo mal con los ahí está es de un compa un saludo hay más de uno que es nivel alto acá ella me quiere ya me quiere bajar porque me ven así como medio agresivo y están esperando la oportunidad acá por ejemplo esta chamana está esperando la oportunidad acá se ve tanto lo mirada tanto de los tornos te guste haga la banda la banda no hubo amigo no este es por fiado este este es por fiado si no van a hacer si no van a salir dejen de robar gente ahí está te escuché de traidor no roben gente ahí está hoy está que pasa qué pasa bonita esa no le quiso pegar un compa nuestro no un clip no se le cayó un pendiente energía me olvidé agarrar lo que pasó ahí efe 2 dormí con el pendiente a alguien se le gase un pendiente de energía no jajaja jajaja que era de ahora si lo va a pasar nosotros y seguimos jodiendo así que todo está tortugón es ahí lo hicimos a respetar lo que va a ser al alegría mientras tanto te guste el canal de las tortuguitas tortugón es para el paso ahí no se me cae y me cae bueno nos dimos a respetar un poquito para que no nos saquen más gente etcétera y todo eso así que tortuguitas tortugón es fue un poquito cortito no más pero yo pensé que iba a haber un poquito de más acción de un poquito de guerra etcétera así que no no que gato para él para la brava vamos coso tranquilo jajaja para para o también para esta se está poniendo al inundante de caso ven y chamana ven y ven y ven y chaval a los diversos y un poquito ver ven y ven y también y va a venir la traición va a pegar dentro de esta plaza de mirar a la parte en tradición lo que hacen muchos es estar en plaza siempre eso lo que no nunca me gustó de un pvp estar en plaza matar y luego cosas ahí está le está dando más de esa grande solo hack eran del compa para 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 dónde está la chamana casa tengan hay que tener cuidado con la chama de media tradición era cuando pega más que nada a ver en el cuidado ahí viene y va viene directo para acá a ver o para el medio después de pega a mover hoy qué pasa no 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 todavía no dónde está dónde se fue trabajo ahí cuidado cuidado hay que tener cuidado así que nada tortugas tortugones pensé que va a haber guerra a la próxima cuando haya guerra pero logramos todo así que tortugas tortugones ustedes son las tortugas los tortugones yo soy el tordo y nos vemos para el próximo capítulo de guavina chau gente nos hicimos respetar